¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda domingo? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Kidrop y hoy vamos a conseguir el laca más antigua de todo el juego. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además tenéis los 4 sorteazos que tenemos en activo. El primero para depositante de 2 dólares con 3 dagas, depositante de 5 dólares, una daga, un good knife y un M4-1S, depositante de 10 dólares, dos guantes de la nueva caja y por último, chicos y chicas, depositante de 30 dólares, una Dragon Lore, que es una auténtica barbaridad valorada en 3.500 dólares. ¡Oye, Black! ¿Cómo podemos meter tu código para participar? Dais a cualquiera de los sorteos y aquí pone añade fondos con un código promocional, dais a clic y automáticamente os pone el código Black, que os da un 10% este puesto de depósito. Formas de depósito, skins, tarjeta, cripto, Kingwing, Paypal, que os da, tenéis un montonazo. Así que chicos y chicas, ¡vamos al lío! ¡Vamos a ver qué podemos hacer hoy! ¡Hostias, estoy súper contento porque hoy vamos a conseguir el AK más antigua de todo el juego! Quiero que me digáis ahora mismo en comentarios, antes de verla, ¿cuál pensáis que va a ser? Oye, de momento, primera tirada bastante bien. Estas cajas que las de Academy Awards, la de 15 y la otra que me parece que es de 40 dólares, van bastante bien cuando se portan, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, me acabo de meter una hostia por todo lo alto. Pero cuando están contentas, se nota bastante. Vamos a ver... Bueno, yo creo que me voy a ir de aquí corriendo, visto que no... Es como que he cogido todo lo que tenía esa caja y se nos ha liado. Vamos a la de 44. Y lo dicho, chicos y chicas, decidme en los comentarios a ver cuánta gente acierta y voy a sacar de hecho un par para ver si hay suerte. Alguna, a lo mejor, ya con esa pista entiende cuál es. Vale, solo hemos ganado de momento con esta AWP. Por favor, por cierto, estas cajas, os recuerdo que os dan Oscars. ¿Y para qué sirven los Oscars? Básicamente, como veis, nos acaban de dar 2.000, que eso es una barbaridad, chicos y chicas. Y lo que podemos hacer es ir a Academy Awards, vamos a la sección de cartas y aquí podemos canjearlas. Por ejemplo, tengo 7.000. Pues de estas podéis canjear un montonazo con los 2.000 Oscars que nos han dado. Luego tenemos la de 1.300 y ya la de 5.000, que evidentemente te da bastante más. Te da un arma de 6 dólares. Por lo tanto, es como que podéis recuperar dinero gracias a esos Oscars, ¿no? Imaginaros que te toca la Fuel Injector de 100 dólares y además 2.000 Oscars. Es una brutalidad, está muy bien. Ok, vamos con la del pollito pío este. Vamos a ver si nos da una alegría. Venga, por favor, unos guantes. ¿Hace tiempo que no me tocan unos guantes en Kidrop? Me tocan mucho cuchillo, poco guantes. No sé si alguno de vosotros en Kidrop ha tenido la suerte de que les haya tocado unos buenos. Esta es buena, ¿eh? Esta vale dinero, creo. Bueno, mi cabeza valía mucho más. Me parece que solo vale Factory New. En Factory New creo que... ¡Uh! ¡Daguitas! ¡Let's fucking go! Uy, yo creo que... ¿Bien? ¿200 pavos? ¿Y cuánto hemos invertido? ¿105? ¿Nos vamos aquí corriendo? Que dudo que no sé más. Vamos a ver batallas de cajas, a ver si hay alguna interesante, chicos y chicas. La cosa no pinta muy bien que haya cajas interesantes, pero como veis hay cajas, o sea, batallas de todo tipo, ¿vale? Si depositáis es una buena opción. Vamos a meternos en esta. Si depositáis es una buena opción hacer batallas de cajas porque es como que podéis jugar con vuestros amigos, podéis jugar contra desconocidos y ganar mucho dinero. Porque al fin y al cabo es como que se hablen el doble de cajas y el que gane, oye, se lleva todo. Así que vamos a ver si nos llevamos algo, si tenemos suerte. De momento nos está ganando el de la izquierda. Creo que esta caja va a decidir todo. Uf, creo que gana él, ¿no? 13 dólares. Me va a ganar él, tío. ¡Qué lástima! Han conseguido 18, yo llevo 9, a no ser que nos pegue el pelotazo de la historia. Y si no me equivoco, esta última caja es bastante barata. Nos tendría que dar... ¡Vamos! Ahí da USP Zaires. Entonces... ¡Pues GG! Enhorabuena al ganador y como veis, ha invertido 28 dólares y se lleva 40, para que veáis la diferencia, ¿no? Vale, vamos a darle caña a esta cajita que sabéis que me gusta mucho. Cajita que te puede dar una mierda o te puede dar una locura el otro día. Nos, tío. La Kawaii Lotus, aún me lo sigo sin creer. De hecho, la tengo ahí. No sé qué hacer, si sacarla o no. O invertirlo en abrir más cajas. Ya me diréis qué es lo que haríais vosotros. Porque, claro, es que con esta Kawaii Lotus se pueden hacer locuras. De momento, bueno, me voy a retirar. Hoy no es el día. Hoy no parece que esté muy por la labor de darnos algo. Vamos, si os parece bien, por esta de aquí, la Serpent, que son 50 dólares de caja. Y es una caja que... Hay días que se ponen muy tontita. Vamos a ver si hoy es el día. De momento, 176 dólares. Hemos invertido 250. Bueno, dos cuchillos, pero son baratos, tío. Son baratos. 289 hemos ganado, pero no es suficiente. ¡Vamos! A la última tirada, chicos y chicas. Y ahora, por supuesto, vamos al upgrade porque, de momento, no hemos conseguido el AK en cuestión. Bueno, es como veis, un poquito even, ¿no? Tenemos mil pavos. Vamos a darle a esta. A 180 dólares, esta me ha dado muchísimas alegrías. A ver si hoy se porta Bowie. Nos hace ganar unos 20 dólares. Bowie es como lo estándar que deberíais recibir, ¿vale? En cuanto a ganancias. A ver si se porta bien. Esto es una mierda. O sea, como usted las tragas, pegaros un tiro en los huevos. Voy a confiar que me dé algo, tío. Si veo que me da mierda, voy a ir al... Voy a ir a la Vice, tío. Voy a ir a la Vice. ¿Dónde estás? Aquí, 236 pavos. Venga, va. Creo que puedo abrir... No, no puedo abrir. No, qué lástima por muy... ¡Ojo! Eso tiene que valer, ¿no? No me jodas. 425. Let's go, ¿vale? Pues voy a abrir otra más, aprovechando. A ver si hay algún arma que me haya... Que valga esta de aquí. Vale, perfecto. Y abrimos la última Vice y nos vamos del tirón, chicos y chicas, a los upgrades, ¿vale? Venga, va. Se ha portado bien, ¿eh? Con el talón. Está bastante, bastante guay. Lástima que esté en muy mal estado. Bueno, y ahora no está un good knife que... 140 pavos. Ok, chicos y chicas. ¿Cuál es el arma o la skin de la ACA más antigua, chicos y chicas? Se trata del Case Harden. Salió en la primera caja. Aquí la tenemos, chicos y chicas. El caso es... Vamos a intentar conseguir el máximo número de ACAs posibles. Y vamos a empezar con una Battle Scar. Venga, vamos a ver si hay suerte. 56%. Y la primera, chicos y chicas, la conseguimos. Vamos a sacar, de hecho, para ver si tenemos la gran suerte de que nos toque alguna Blue Gem. Así que estar preparados, chicos y chicas. Vamos a darle cañita. 75%. Tenemos que ser unos putos desgraciados para que no nos toque. Y... ¿Por qué me pasan estas cosas, tío? ¿Por qué me pasan estas cosas? Ok, venga. 62%. Venga, va. ¡Pórtate bien, Kidro! ¡Tío! ¡Tío! Ya me río por no llorar. Os lo juro por Dios que me río por no llorar. A ver, venga. Oye, 59%. Va. Va. ¡Pórtate bien! ¡Pórtate bien! ¡La conseguimos, chicos y chicas! Ya tenemos dos. Ahí la tenemos, 71%. ¡La conseguimos! ¿Hacemos el quinteto? ¿Hacemos el minimalware también? Venga, va. Vamos a por todas, tío. ¡Gracias a Dios! Por fin he conseguido la minimalware. No sé cuántos intentos habréis visto, pero fijaros con qué me he quedado. Vale, nos queda la factorinio. 62%, por favor, eh. Yo ya he acabado. ¡Yo ya he acabado, chicos y chicas! ¡Qué menuda calentada que nos hemos pillado! En fin, el caso es el siguiente, chicos y chicas. ¿Dónde creéis que puede estar una bluja? Yo suelo pensar que suelen estar en el peor de los estados. Así que vamos a recoger los tres peores, chicos y chicas. Los vamos a recibir y vamos a ver si tenemos suerte. Chicos, chicas, vamos a ver si tenemos suerte. Estoy nervoso, como siempre, porque puedo pegar el pelotazo primero. Primero, oye, no tiene mucho azul, pero esa pegatina de Navi al principio queda espectacular. ¡Segundo! Pues el único azul que veo es el de las pegatinas. Y por último... Bueno... Oye, no es el mejor de los Pater, como sabéis, pero tiene la mitad de azul. Lo compro. ¿Cuál es el...? ¿Es esta? ¿Qué estado es? Es el peor, tío. Normalmente, las que están en el peor estado suelen tener más azul porque la gente las mete sin cabeza. Así que nada más, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Aunque luego tenéis otro que os va a encantar de una nueva serie. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!